Estamos aquí en Fajardo, donde tienen estos trailers, que eran oficinas de cuando los huracanes y esas cosas. Pues, no sé si aquí vivía gente o algo, pero eran oficinas. Y ahora, pues tienen otra compañía aquí que está trabajando. Y, encontraron abejas y entonces aquí estamos sacando las abejas. Pero miren cómo están las oficinas aquí. Pues esas abejas se meten entre medio, se meten por cualquier jotito. Y mis compañeros están ahí adentro sacando las abejas y yo estoy aprovechando para hacer esto. Y yo quiero enseñarles cómo las abejas se meten por donde quiera. Así que si usted tiene cosas así cerca de su casa y eso, mire bien porque cuando usted venga a... Mira, ahí están volando las abejas. Ahí dentro están metidas. Ya ellos sacaron. Vamos adentro. Están todavía ahí rompiendo paredes. Esto... Hay que sacar muchos de estos paneles. Inspecciones... Inspecciones su vecindario. ¿Verdad? ¿Verdad? Como usted ve a abejas. Esto es de la escuela. O sea, estamos aquí los estudiantes de la escuela. Aprendiendo todo esto. Cójese un cursito de abejas. De manejar abejas. Es muy bueno. Y así tú... Aprende a apreciar las abejas.